Esta Armada también ha sido la misma que en medio de la pandemia ha llegado al corazón de poblados de difícil acceso a través de los ríos. Y ha sido también la Armada que ante el primer llamado de amenaza en la temporada de huracanes sobre nuestro archipiélago, ahí estuvo, avizorando, anticipando y colaborando. Y después de los difíciles sucesos del paso del huracán Iota, estuvo toda la Armada bajo mi comando, enviando a la ARC Independiente, a la ARC Antioquia y a un conjunto de embarcaciones de mayor velocidad para disponer la llegada de material humanitario, de personal y también de mecanismos de remoción de escombros. Hoy esta Armada está presente en Providencia, en cabeza del Almirante Rosso y del Almirante Matos, con la comandancia estructural del Almirante Pérez Garcés, acompañados del General Sepúlveda, del Cuerpo de Ingenieros, del General Forero Tascón, del General Lozada, del General Libreros, todos unidos para proteger a quienes se vieron afectados. Hemos visto cómo se ha trabajado en la limpieza, en la remoción de escombros, en la entrega de ayuda humanitaria y cómo esperamos culminar la tarea de limpieza para darle camino y vida al Plan 100, que nos permita reconstruir el tejido social y económico y mostrarle a Colombia que la unión de las fuerzas y de todos los estamentos del Estado es efectivo para atender al archipiélago que nos llena de orgullo.